Hoy voy a leer El Maíz y el Chontaduro. Enorme ave blanca que se volvió hombre y les preguntó que por qué lloraban tanto. Ellas les respondieron que por la muerte de su hermana, Ancastor les dijo que no lloraran, que ella estaba en el cielo, en el pajilla. Las mujeres llamaron que querían ir a verla y Ancastor les ofreció llevarlas. Ellas incredulas preguntaron pero como Ancastor les ordenó cerrar los ojos y abrió las alas y las hizo montar una a cada lado. Y advirtiéndoles que no abrieran los ojos, las llevó por el aire hasta que llegaron al pajilla. Al llegar se desmontaron y siguieron a pie hasta una casa enorme y allí encontraron una negra cuyos grandes senos le llegaban hasta las rodillas. Ancastor les dijo que no les hablaron, siguieron pues y fueron encontrando mucha gente conocida que ya había muerto. Allí estaba la hermana y un hermano al que habían matado antes las mujeres lo iban a abrazar pero Ancastor no les permitió hacerlo. Estuvieron dos días en el pajilla, de regreso vieron campos con cultivos de maíz y chontaduro que no se conocían en la tierra. Ancastor probaron los frutos y les parecieron muy buenos Ancastor les indicó que no deberían llevar ninguna fruta porque era muy peligroso para la pajada. Sin embargo, una de ellas guardó en la boca un grano de maíz y la otra una fruta de chontaduro. Ancastor las bajó a su casa de misma manera que las había subido cuando llegaron al mundo. Contaron los otros indignas que cuando la gente muere se encontraba en el pajilla también les trajeron, encontraron las semillas, la del maíz y la del chontaduro y luego la sembraron cuando estuvo la cosecha. Sacaron unas nuevas semillas y comieron el resto. A todos les parecieron muy buenos los frutos y siguieron sembrando, cosechando. ¡Gracias!